Estamos en el municipio de Pahuatlán con el presidente municipal, Arturo Hernández Santos, quien nos va a comentar someramente un balance de este trabajo de 100 días al frente de esta administración municipal, periodo 2014-2018. Muchas gracias, miren, sí, me siento muy satisfecho de estos primeros 100 días de gobierno. La verdad es que no ha sido fácil encontrar la casa vacía y ponerla en marcha. Sin embargo, nosotros tenemos que dar resultados a la gente que confió en nosotros el pasado 7 de julio y estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por poderles cumplir. Sabemos que ya inició obras, presidente. Sí, así es, mire, estamos ya llevando a cabo drenaje sanitario y pavimentación en la localidad de Linda Vista, una cancha para que sea salón de los múltiples en Tapayula. De la misma forma en Acalapa, 250 metros de drenaje con sus conexiones a las viviendas y pavimentación de la misma. De la misma forma en la comunidad de Atla, tenemos la calle que conduce a la unidad escolar que tienen ahí en Atla. Es una comunidad que cuenta ya con un espacio para sus escuelas y estamos construyendo 300 metros de pavimento con sus banquetas y guarniciones para que los alumnos puedan transitar sin ningún contratiempo. Presidente, ¿le han afectado el cambio de las reglas de operación del Río 33? Sí, fue un poco tedioso en un principio, sin embargo, mi personal de obras públicas y tesorería se han puesto a estudiar para que no caigamos en errores como lo está pidiendo la Secretaría de Desarrollo Social. Señora, en estos días se suscitó una situación con los ministerios públicos. ¿Cómo afectó este problema aquí a Paguatlán? Pues mire, de momento todo está en orden en el municipio. Nosotros no tenemos problemas de ese tipo, por próxima. ¿No se suscitaron problemas de inseguridad en este lapso de tiempo, en la ausencia del MF? Que nosotros tengamos conocimiento como autoridades, no. De manera extraoficial a lo mejor nos pudiera ver, pero la autoridad no está enterada de que eso suceda. Señor, ya que hablamos de este renglón tan importante que es seguridad, ¿cómo se trabajó en estos 100 días? Pues mire, ha sido un poco difícil ver con los nuevos cambios que exige el Consejo de Judicial Pública Estatal, mas sin embargo, quiero decirle que mi personal todo ya cumplió con sus exámenes de control y confianza. Estamos en espera de los resultados que arrojan estos exámenes y una vez que tengamos los resultados en mano, poder contratar a la policía que esté capacitada para hacerlo. Parte de mi función es darle seguridad a la población y parece ser que de inicio lo estamos cumpliendo. Señor, sabemos que en salud apenas visitó el hospital. ¿Cómo lo encontró? Mire, sí, por instrucciones del Secretario de Salud, hice un recorrido por el hospital. El gobernador de nuestro estado tiene principal interés en que este hospital funcione y la verdad yo solo conocía el hospital del día de la inauguración, no lo conocía porque en unas instalaciones, se puede decir, buenas, confortables, es triste ver que por falta de recursos humanos este hospital no esté funcionando. Sin embargo, en un convenio que tenemos ya con el Secretario de Salud, vamos a cambiar, porque hay médicos paguatecos fuera de aquí que quieren venirle a prestar el servicio a su población. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos yéndonos sobre los médicos, sino que sencillamente tenemos gente preparada paguateca y sencillamente estamos pidiendo su cambio de inscripción para que puedan venir a servir a su pueblo. Se trata de ginecólogo, anestesiólogo, pediatra, que también lo tenemos. Y todo eso va a ayudar. Es triste ver que en el hospital hay cuneros de última generación, pero por falta de pediatra no se ocupan. Es triste ver que tenemos un equipo de ultrasonido de última generación también, pero no tenemos ultrasonografista. Es triste ver que no tenemos al radiólogo, tenemos un equipo bastante completo. Entonces, situaciones como estas son las que a la población le afectan porque no encuentra el servicio adecuado. Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo extraordinario con el gobierno del estado, el gobierno municipal, para poder ir cubriendo todas esas necesidades. ¿En cuánto tiempo se calcula que ya se tenga la plantilla? Yo espero que en los próximos 30 días tengamos resultados ya. Señor, va de la mano UVR con sector salud, con DIF y con asistencia social. ¿Cómo se está trabajando en el comor UVR? Pues fíjese que en el DIF se está trabajando muy bien, aunque también costó mucho trabajo porque la autoridad pasada se llevó hasta los padrones de beneficiarios. Entonces, situaciones como estas empañan un poco el trabajo que nosotros pudiéramos haber hecho de inicio. Sin embargo, mi esposa está haciendo ahí ponerle todo el empeño. Ya estamos cubriendo al 100% las cocinas de desayunos calientes. La UVR está trabajando de manera muy ordenada. Estamos dando un servicio con una atención con calidez humana. También ya contamos con un médico en el DIF que está atendiendo consultas con medicamento. El psicólogo también está funcionando. Entonces, esto ha ido dando que la población esté tranquila, se esté sintiendo apachada por el DIF y por el gobierno municipal. Del mismo modo, te comunico que compramos una ambulancia propia del municipio para el servicio de la población. Señor, sin días se dice fácil, pero con los rezados que se tienen en el municipio, aunado a cómo dejó la administración municipal anterior, la presidencia y el inmueble, ¿qué se tuvo que hacer o qué tuvo que hacer este ayuntamiento para lograr y concretar esas obras tan importantes? Pues mire, de inicio es triste llegar y encontrar la casa vacía. Sin embargo, como yo le he dicho a la población, este no es un gobierno de ocurrencia. Es un gobierno que está cimentado en cuatro ejes fundamentales en los cuales pedí que se construyera el plan de desarrollo municipal que cumplimos en tiempo de forma en la entrega al gobierno del Estado. El plan de desarrollo municipal abarca estos cuatro ejes fundamentales que es la educación, la salud, el turismo y el desarrollo social. Y mi función es traerle los beneficios a la población sin distingo de raza, género o partido político, porque es un reclamo que la población hizo en campaña. Y estamos dando resultados. Quiero informarte que hace una semana estuve reunido con el Secretario de Salud, precisamente, y de inicio el gobernador dio la instrucción de que se remodelara la clínica de Atla. Hoy me es grato informarle a Atla que no se va a remodelar, se va a construir un centro de salud nuevo para todos ellos con un valor de 5 millones 980 mil pesos. Entonces, estamos haciendo esos trabajos que, aunque la población no los vea de momento, pero estamos haciendo toda una gestión ante el gobierno federal y estatal para poder salir adelante. Del mismo modo, te quiero informar que en educación tenemos ya una inversión de 10 millones 600 mil pesos en el programa Peso a Peso para remodelar la telesecundaria de Xochimilco, perdón, de Tlalcruz y convertirla en telebachillerato, la telesecundaria de Atlantongo, construir la telesecundaria de Xochimilco y al mismo tiempo hacer la bachillerato en coordinación con el Club Rotario Valle de Anáhuac, que ellos van a donar todo el mobiliario para esa institución. Entonces, tenemos obras de mucho impacto social. También quiero decirte que a raíz de esta jornada que hoy vamos a poner en marcha, logramos un convenio con la Dirección General de Educación Media Superior a donde me van a equipar tres telesecundarias con computadoras más. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo verdadero por poner a Pahuatlán y a sus alumnos a la vanguardia como lo están reclamando. Cinco días de jornada médica comunitaria, presidente. Sí, así es. Mira, yo me siento muy honrado de poder contar en mi municipio en este momento con médicos de la máxima casa de estudios, que es la UNAM, de la máxima casa de estudios de Puebla, que es la UAP, y de la Secretaría de Salud. Es un esfuerzo conjunto. El gobierno municipal aporta lo necesario, que son instalaciones, alimentación, hospedaje, pero todo esto va de la mano. Yo creo que vamos a tener en unos 2.000 beneficios de esta semana con consultas médicas. Presidente, en el tema de los jóvenes, hay mucho bullying, mucha violencia, no nada más en primarias, sino también en secundarias. ¿Qué se está haciendo para evitar esta situación aquí en el municipio? Yo he estado en reunión con la supervisora de primarias, tanto del nivel federal, estatal, indigenista, porque sí es cierto, así como se ve en televisión, tenemos los casos en el municipio también. Estamos teniendo pláticas ahí, estamos colaborando con el psicólogo del DIF para poder ayudar y que esto no siga sucediendo en el municipio. Es una obligación, como lo ha dicho el presidente de la República, el gobernador del Estado, que los gobiernos municipales estemos muy al pendiente de la educación de los niños de nuestro municipio. Y estamos haciendo todo lo posible porque este tipo de cosas no se den. ¿Se está trabajando en deporte, presidente? Sí, fíjese que tenemos ahí ya en pie una liga municipal con la dirección de deporte, tenemos acercamientos con los jóvenes de cada lugar, tenemos en mente también como la medicina toma de posesión, ya tenemos reservado el recurso para comprar tres terrenos, que uno es en San Pablito, Solocla y Soyatra para poder llevar espacios deportivos a los jóvenes y puedan tener un lugar digno donde practicar sus actividades deportivas. ¿Esto de alguna manera va a ayudar para que se alejen de las drogas y de la violencia que se está generando últimamente? Sí, fíjese que en campaña recibimos serios reclamos. Pauatlán, es triste decirlo, pero no contamos con espacios deportivos en las comunidades, mismo en la cabecera municipal. Debes recordar que la administración pasada, en afán de retener el hospital que hoy tenemos, lejos de comprar un espacio para que se construyera el hospital, se fue sobre el único espacio deportivo con el que contábamos los pahuatecos. Y hoy, aunque tenemos hospital, no tenemos espacios deportivos en el municipio. ¿Se tiene proyectado alguna construcción de alguna unidad deportiva, presidente? Sí, fíjate que quiero decirte que estoy en pláticas con la Secretaría de Educación Pública. Debes de recordar que tenemos una escuela primaria que fue dictaminada por Producción Civil como inhabitable. Entonces, le estoy pidiendo a la Secretaría de Salud me don ese predio incomodado para poder construir ahí dos canchas de básquetbol y una cancha de fútbol cítica. Ya tenemos las medidas que nos caben perfectamente.